Arpa Maestro Siento el sol, el tibio sol Sobre mi desnuda piel Voy brindando al sonreír Aromas de un ser feliz Este sol es tu sol Para todos su calor Compartamos el azul Libre de este cielo libre Ave, como un ave es mi cantar Y nunca podrán detener Su libre vuelo inaprensible Alas que despliegan y se van Batientes hacia el ancho mar Por las riberas del Caribe Dios salve Mi nacionalidad Donde se han podido Repugiar Los derrotados de otros lares Abiertas Mis fronteras estarán Para brindar la libertad A quien humilde la buscaré Por el sacrificio De un héroe valiente Serás para siempre libre Venezuela Por amor Le rindo honor A mi bandera Por el sacrificio De un héroe valiente Serás para siempre libre Venezuela Por amor Le rindo honor A mi bandera Somos del continente Un prodigio La corona que exhibe Suramérica Caracas Caracas es la cuna De la libertad Crisol donde fraguó La independencia Al bravo y noble Pueblo de Bolívar Un canto En este canto Le dedico Un canto A la venezolanidad Enaltezca La obra De su hijo Por el sacrificio De un héroe valiente Serás para siempre Libre Venezuela Por amor Le rindo honor A mi bandera Por el sacrificio Por el sacrificio De un héroe valiente Serás para siempre Libre Venezuela Por amor Le rindo honor A mi bandera Por el sacrificio Por el sacrificio De un héroe valiente Serás para siempre Serás para siempre Libre Venezuela 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 Por amor Le rindo honor A mi bandera Asi� A mi bandera A mi bandera A mi bandera A mi bandera Gracias por ver el video.